A nuestros televidentes los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Instagram y Twitter, estamos como arroba noticiero senado. Y en Facebook también nos encuentran como noticiero senado. Quien lo vive es quien lo goza, este lema que es un símbolo de Barranquilla invita a participar de la música, los bailes, los desfiles y las tradicionales comparsas del carnaval currambero que es patrimonio de la humanidad. Y precisamente por esos días de carnaval los barranquilleros le rinden un homenaje a su novia, Estercita Forero, en los 100 años de su natalicio. Desde el Senado de la República se exaltó la memoria de la compositora de mi vieja Barranquilla, Luna Barranquillera y volvió a Juanita. Y precisamente con la alegría del carnaval de Barranquilla los invitamos a ustedes a que continúen viendo el noticiero del Senado en nuestra próxima emisión. Chao. La novia eterna de Barranquilla, la dueña de versos que dibujan una alegría sin fin, la gran compositora vive en la memoria de la arenosa. Estercita Forero fue la clara estampa de la idiosincrasia del Caribe y la alegría de un carnaval que se rinde a sus pies este 2019 en el centenario de su natalicio. Estercita Forero es un símbolo para la ciudad de Barranquilla, para nuestro carnaval. Yo creo que estamos llamados a hacerle un gran homenaje nuevamente a Estercita Forero en nuestra ciudad capital. Le hago un llamado al señor alcalde, al señor gobernador y a todos los parlamentarios, no solamente del Atlántico, sino de la costa caribe colombiana, que nos unamos frente a este legado. Gracias a su aporte y al de otros gestores culturales, el carnaval de Barranquilla es uno de los festivales más famosos del mundo. Por algo, en el 2003, la UNESCO lo declaró Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Por iniciativa de la novia de Barranquilla, en 1974, fue rescatada la tradición de los desfiles nocturnos con cumbiambas y tamboras. Se trata de la popular huacherna. La huacherna, la huacherna, la huacherna en carnaval La huacherna, la huacherna, la huacherna en carnaval La huacherna, la huacherna, la huacherna en carnaval Que ese alborote no quente, que no quiero ver bailar Que me busquen aguardiente, que yo me voy a parrantear La huacherna, la huacherna, la huacherna en carnaval